¿Qué es la respuesta de los tratados regionales e internacionales de derechos humanos? Tiene distintos niveles la respuesta. Yo soy una persona que trabajo mucho con los tratados regionales e internacionales de derechos humanos y con los organismos. Y creo mucho en la posibilidad de la influencia de esos organismos y de esos tratados en los niveles locales y en las políticas nacionales. Pero si vos vas a territorio concreto, a la gente que trabaja en comunicación y género en mi país, por ejemplo, esta no es una valoración unánime. Esta valoración en la influencia de los organismos internacionales en la acción diaria y en la política de los países no es una valoración unánime. Y eso no quita que lo que hacen esas otras organizaciones a nivel local no sea valioso. Es súper valioso para impulsar la agenda de comunicación y género. Pero quizás esas organizaciones locales de base no tienen una valoración de esta superestructura de organismos de derechos humanos. Entonces, yo lo valoro y lo trato de trasladar todo el tiempo a la política local cuando hacemos incidencia sobre nuestras políticas de comunicación. Y creo que hay otras personas y organismos que lo hacen. Pero esto no es una valoración generalizada. No podría hablar por todas las integrantes de GAMAG. Hablo en general por las organizaciones que trabajan comunicación y género en la región. De hecho, incluso a veces son vistas las gestiones, no solo en comunicación y género, sino las gestiones feministas en general, ante organismos como las ISW, como cuestiones y temas muy alejados de la política local. De hecho, en mi país, por ejemplo, no este año, pero el año pasado se ha cuestionado mucho que el Instituto Nacional de las Mujeres estuviera acá representando a Argentina dos semanas ante la ISW. Un aspecto que es central para la política internacional de un país. No se puede dejar de lado. Sin embargo, desde organizaciones de base, esto es cuestionado a veces. Entonces, creo que yo lo valoro y creo que el trabajo que ha hecho GAMAG es impresionante y la presencia que ha tenido en esta ISW es impresionante. Pero también creo que no tenemos que perder de vista que este es un nivel de los temas de comunicación y género, pero no es el único.